...que la Consellería suprimirá el próximo curso nueve aulas en siete colegios públicos. Rosa Martínez ha denunciado hoy ante los medios de comunicación que la Consellería de Educación no ha atendido ninguna de las peticiones del Consejo Escolar de Orihuela y que el próximo curso tiene previsto la supresión de nueve unidades en siete centros escolares públicos de Orihuela. Ya serían 28 las aulas cerradas en tres años por el Gobierno valenciano. Hemos perdido las nueve unidades en la pública. El Andrés Manjón disminuye una unidad en educación infantil y otra en educación primaria. El Colegio Especial de Antonio Sequeros disminuye también una unidad. El Villar Palací disminuye una unidad en educación infantil. Nuestra Señora Belén de la Aparecida disminuye dos unidades en educación primaria. El Colegio de la Campaneta, Nuestra Señora del Pilar, disminuye una en educación infantil. Virgen de Desamparados disminuye una en educación primaria. San Bartolomé disminuye una en educación primaria. Y el Virgen del Monserrate, el Colegio de Torremendo, aumenta una unidad en educación primaria. En infantil, perdón. El Consejo Escolar solicitó tras su reunión del pasado 27 de diciembre que al menos no se redujeran aulas en el Colegio Público Andrés Manjón, así como que no se suprimiera el aula del centro de la Campaneta, ya que de ser así solo quedaría una de educación infantil para niños de 3, 4 y 5 años. El Consejo Escolar también solicitó formalmente que se creara una unidad de primer ciclo en la Aparecida, ahora al límite de la ratio. Creo que apostar por la pública es apostar por los derechos. En estos momentos, por una igualdad de oportunidades, y por lo tanto creo que es una medida totalmente contradictoria a estos principios básicos, que es la educación para todos, el que estemos reduciendo unidades en la pública y que llevemos esta cantidad de unidades ya. Porque con esto la consecuencia es, como les digo, dentro de poco vendrá la relación de puestos de trabajo, en el que se verá la reducción del profesorado que lleva como consecuencia de esta reducción. Con esta supresión serán ya 28 las unidades que habrá eliminado la Consellería de Educación en la Educación Pública en los últimos tres cursos. Esta mañana la concejala en el Ayuntamiento de Orihuela ha visitado precisamente el Colegio Andrés Manjón junto con los técnicos municipales para ver las obras de readaptación que se tendrán que llevar a cabo en este centro oriolano para que el curso que viene pueda disponer de comedor escolar. Y es que el Colegio Andrés Manjón es el único del municipio de Orihuela que no dispone del servicio de comedor para sus alumnos. Parece que va a ser una realidad en el próximo curso escolar y vamos ya con los técnicos para ver cuáles son las medidas y la actuación que tiene que hacer el Ayuntamiento para que el año que viene el único colegio de educación pública que tenemos en el municipio de Orihuela sin comedor, es el único que tenemos sin comedor, pueda tener ese comedor tan deseado que desde el principio hemos estado demandando. Entonces, ahora a las 12 vamos al colegio a mirar todo lo que son los aspectos técnicos con el técnico correspondiente para poder ver cómo se acometen estas necesidades de obras y sobre todo para compaginar con que no corran peligro los niños en épocas de vacaciones, etc. La concejala de Educación en el Ayuntamiento de Orihuela también se ha referido a la situación del Colegio de la Pedanía Virgen del Camino, en la actualidad ubicado en Abarracones. Y es que esta semana, hace un año, del anuncio frente al Colegio Antiguo, ahora cerrado, que hizo el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, para anunciar que la reforma del edificio estaría concluida para este curso 2013-2014. La Edil ha recordado que a día de hoy el Ayuntamiento no ha recibido un escrito o requerimiento del Consel Valenciano que permite iniciar el expediente de contratación para licitar la redacción del proyecto, que costará alrededor de 20.000 euros. Y según un acuerdo verbal entre Cayosa y Orihuela, deben sufragar ambos municipios. No nos desentendemos, en ningún momento nos hemos desentendido. La prueba más evidente es que lo primero que se hizo en esta concejalía fue precisamente encargar esta memoria y ver realmente de qué dinero estábamos hablando para solucionar el problema de las aulas prefabricadas de los niños del Virgen del Camino. Y me parece un despropósito el que lleguemos a estas alturas y nos digan que nos desentendemos. No es cierto, no tenemos ningún requerimiento.